El 9 de febrero de 1817 llegó al puerto de Buenos Aires un joven chileno al frente de dos embarcaciones y a la espera de un par más. Habiéndose ido sin nada al extranjero, regresó a Buenos Aires con un cargamento de 2.000 rifles Springfields, 1.000 pistolas y un cuerpo de oficiales experimentados, todos dispuestos para preparar un ejército y reconquistar su patria chilena de los realistas. Su nombre, José Miguel Carrera, y en tan solo 35 años de una vida vertiginosa, llegaría a ser héroe, bandido, gobernante aclamado y, según algunos otros, traidor. Esto es Corte al Pie, sección del canal donde vamos a dar un breve repaso a la vida de personajes destacados, para que de manera entretenida podamos salir un poco más informados. Hoy hablamos de José Miguel Carrera, el príncipe de los caminos. José Miguel de la Carrera y Verdugo nació en Santiago el 15 de octubre de 1785, y ahora agarró aire para los nombres de los padres. Hijo del coronel de milicias reales Ignacio de la Carrera y Cuevas, y de Francisca de Paula, Verdugo, Fernández de Valdivieso y Herrera. Fue el tercero de cuatro hermanos, Javiera, Juan José, José Miguel y Luis. Los Carrera eran una familia oligárquica, de un largo y relevante linaje de políticos y militares en Chile. En 1792, José Miguel ingresaba al Colegio Carolino. Desde chico, destacó por su rebeldía. A la edad de 20 años, se había traído dos persecuciones de la justicia, por atropellos y pendencias, que le habrían ocasionado el destierro o la prisión, pero lo salvó la influencia de su familia y amigos. En 1807, a causa de los problemas que provocaba, sus padres lo enviaron a Lima, con su tío, y luego a España para su formación militar. En 1808, se desata la Guerra de Independencia Española, enfrentando a los españoles contra los franceses del emperador Napoleón Bonaparte. Allí, José Miguel fue ascendido en cargo con velocidad. En la Batalla de Ocaña, resultó herido y debió ser trasladado a Cádiz. En este puerto, se cruzó por primera vez con dos personajes sudamericanos, Carlos María de Alvear y un tal José de San Martín. Aquí, Alvear lo invitó a unirse a un simpático grupo llamado Logia de los Caballeros Racionales de Cádiz. Sí, esta biografía está llena de nombres largos. Hacia 1811, a José Miguel le llegan noticias de los movimientos juntistas que se sucedían en Chile, tras el cautiverio del rey Fernando VII, y toma la decisión de regresar a casa. Por pura coincidencia, ese mismo año solicitó su regreso a San Martín, quien con Alvear y algunos otros muchachos, formarían en Buenos Aires otro simpático grupo llamado Logia Lautaro. El 26 de julio de 1811, José Miguel llegaba al paraíso y de allí a su Santiago natal. Una vez en Chile, y por los contactos e influencias que tenía su familia, es nombrado miembro de la Junta de Gobierno del Primer Congreso Nacional de Chile. Insistimos con los nombres largos. Esta Junta se había inaugurado el 4 de julio de 1811, para administrar la Capitanía General de Chile, hasta que se recuperara el gobierno de Fernando VII. Porque claro, eso es lo que todos queremos, que vuelva Fernando. Acuérdense que en Buenos Aires pasaba algo parecido llamado la Máscara de Fernando. La Junta estaba compuesta por una facción mayoritaria realista y moderada, y otra menor independentista, encabezada por el también presidente de la Junta, Juan Martínez de Rosas, un sujeto bastante controvertido y con pocos amigos en Santiago. Con tan solo 26 años, José Miguel accedió por primera vez a la política. Digamos que era un gran fanático del Juego de Tronos, y tenía una visión bastante particular de cómo debería administrarse Chile. Apoyado por sus hermanos, Juan José y Luis, quienes estaban al mando de las tropas de la capital, realizó su primer golpe de estado el 4 de septiembre de 1811, con el fin de remover a funcionarios moderados. A la cabeza del gobierno pone a los Larraín, una poderosa familia chilena de linaje noble. Con esta nueva junta se creó una tercera provincia, Coquimbo. Se dictó la ley de libertad de vientres, se creó el Tribunal Supremo Jurídico, y se suprimió el envío de fondos al Tribunal del Santo Oficio. Pero se ve que Carrera necesitaba que las cosas se aceleraran un poco más, así que el 15 de noviembre de 1811 realizó un segundo golpe de estado. Algunos tienen vicio por el juego, otros por la bebida. A este chico le agarró el gusto por los golpes de estado. Ya van a ver. José Miguel mantuvo un congreso aparente, pero sin poder, y quitó de allí a la familia Larraín, los cuales él mismo había puesto. Al mismo tiempo, formó un cuerpo ejecutivo de tres integrantes. O sea, un triunvirato. Por Coquimbo, José Gaspar Marín. Por Concepción, Bernardo Higgins, en suplencia de De Rosas. Y por Santiago, él mismo, José Miguel Carrera. No pasó un mes cuando el 2 de diciembre se realizó un tercer golpe. ¿De qué les hablaba? Disolviendo el congreso. Hoy es el día de la marmota. Otra vez. En consecuencia, los otros dos miembros del triunvirato presentaron sus renuncias y quedó organizado un poder ejecutivo unipersonal, que consagró a Carrera como máxima figura política del país. De este modo, se dio inicio a la denominada por algunos historiadores como dictadura de carreras. Sus obras serían muchas y diversas, apuntando sobre todo a la formación de un nacionalismo chileno. Mientras tanto, De Rosas volvió a Concepción y rearmó la junta local, que rechazó junto con O'Higgins la validez del gobierno unipersonal de Carrera, exigiendo un congreso representativo otra vez. El 8 de julio de 1812, Carrera mandó a Juan Miguel Benavente a Concepción para charlar, digamos, con De Rosas, pero a traición fue depuesto y exiliado. El 26 de octubre de 1812, Carrera formuló el reglamento constitucional. En su prefacio, declaraba la fidelidad del país a Fernando VII, siempre y cuando la corona reconocía la validez de la constitución. Digamos, una velada declaración de independencia de Chile. Como los realistas olfateaban la independencia, el virrey del Perú, José Fernando Abascal, ordenó el armado de una fuerza para derribar al nuevo gobierno chileno. El 12 de diciembre, envió a Antonio Pareja desde El Callao, quien formó una fuerza de unos 2.000 hombres de Chiloé y Valdivia. El 27 de marzo, la expedición de Pareja desembarcó en Talcahuano, y dos días después, las fuerzas realistas entraban en Concepción. Carrera fue nombrado brigadier y jefe del ejército, al frente de unas tropas inexpertas e indisciplinadas. El primer enfrentamiento se dio el 27 de abril, en la sorpresa de Yerbas Buenas, que terminó con una retirada de las fuerzas patriotas. La revancha se daría el día 15 de mayo en la Batalla de San Carlos, aunque con resultados a medias, ya que la victoria patriota no fue total. Y José Miguel no supo aprovechar la oportunidad para vencer definitivamente a los realistas, quienes se retiraron a Chillán. Carrera volvió a Santiago, dejando que los realistas se consoliden en el sur. El 15 de junio, Carrera oficializó los primeros emblemas nacionales, una bandera con tres franjas horizontales, azul, blanco y amarillo, atribuida a su hermana Javiera, un escudo de armas, muy diferente a la actual, y una escarapela con los mismos colores de la bandera. En agosto de 1813, Carrera llevó adelante el sitio de Chillán, el cual se vuelve un completo fracaso operativo, que desgastó a sus tropas y puso en cuestionamiento su comandancia. Poco después, el 17 de octubre, trató de enmendar las cosas en la batalla de El Roble, pero un ataque sorpresa de los realistas provocó la huida del líder chileno. El coronel O'Higgins tomó el mando y dio vuelta la batalla heroicamente, a favor de los patriotas. Esto provocó que el gobierno destituyera carrera del mando del ejército en favor de O'Higgins. El 6 de marzo, y mientras regresaban a Santiago, luego de entregar el poder, los hermanos Carrera fueron hechos prisioneros por los españoles y llevados a Chillán. Mientras estaban detenidos, O'Higgins se consolidó como líder político y militar, al punto de convencer a los realistas de firmar el Tratado del IRCAI, poniendo fin a las hostilidades. En este documento, se echó toda la responsabilidad a Carrera por la ruina de Chile. Con todo esto, uno podría pensar que la figura de Carrera estaba en su ocaso, pero no. En la noche del 12 de mayo, los hermanos Carrera lograron escapar de su cautiverio. Al enterarse, el director supremo, Francisco de la Lastra, ordenó su arresto. Cuando el virrey Abascal se enteró del Tratado del IRCAI, del cual él no había participado, lo rechazó de pleno, y el 19 de julio envió una nueva expedición al mando de Mariano Osorio. José Miguel llegó a una conclusión. ¡Qué buen momento para hacer otro golpe de estado! Ya que el 23 de julio, encabezó junto con el presbístero Julián Uribe, una revuelta que depuso a De la Lastra e instaló una junta de gobierno, con él como presidente de la junta, por supuesto. ¿Acaso no lo viste venir? Sin embargo, parte del gobierno civil escapó al sur y formó un cabildo abierto en Talca. Mientras tanto, el 12 de agosto, las fuerzas de Osorio desembarcaban en Talcahuano. Les venían por todos lados, básicamente. Al momento, Carrera se acomodó de nuevo en el poder. De hecho, solo un mes después, el 20 de agosto, se casó con Mercedes Fontesilla Valdivieso, con quien tendría cinco hijos. Por otro lado, el cabildo de Talca le pidió a O'Higgins que restaurara el gobierno representativo. En consecuencia, el 26 de agosto, ejércitos patriotas se enfrentaron uno contra el otro. O sea, le venían los realistas por un lado y aprovecharon para fallarse entre ellos. Bueno, ahí está gente. Quiero verlos pelear a los dos por el amor de sus padres. ¡Duro, duro, 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 duro! O'Higgins enfrentó a Luis Carrera, hermano de José Miguel, en el combate de las tres acequias, donde fue derrotado y no le quedó otra que reconocer a Carrera como máxima autoridad. No podían ser amigos, pero la proximidad de Mariano Osorio los obligó a unir fuerzas. Este, con sus realistas, el 15 de septiembre salió rumbo a Rancagua. Se preparó la resistencia de Rancagua a cargo de O'Higgins y Juan José Carrera, mientras José Miguel aguardaba en angostura con el resto de las tropas. La batalla comenzó el 1 de octubre y ante la superioridad realista, los patriotas debieron refugiarse dentro de la villa, situación aprovechada por Osorio para rodear completamente el poblado. El día 2, con la llegada de la 3ª División Chilena, por un breve momento O'Higgins aspiró a la victoria patriota, pero la ayuda fue insuficiente. Las municiones se empezaban a escasear y las bajas ya eran demasiadas, por lo que los patriotas decidieron huir, rompiendo el cerco a sangre y fuego. Carrera se dirigió rápidamente a Santiago, llegando en la madrugada del 3 de octubre. O'Higgins llegaría esa misma mañana con solo 150 sobrevivientes. Ambos se recriminaron por la derrota, para luego emprender la retirada de la ciudad cada uno por su cuenta. Así fue como el desastre de Rancagua puso fin a la denominada Patria Vieja y el inicio de la reconquista. Carrera se vio obligado a huir a la ciudad de los Andes, pero la persecución realista en su retirada lo obligó a salir del territorio chileno hacia Mendoza, al igual que había hecho Higgins. El 13 de octubre, José Miguel Carrera entraba en territorio cuyano, con menos de 500 soldados. En Cuyo se encontraría cada vez más solo. El flamante gobernador de la provincia, José de San Martín, apoyaba solamente a O'Higgins, a quien recibió con honores. Dato no menor, Bernardo. Ese no. Ese. Era también miembro del simpático grupo llamado Logia Dautaro. Al no recibir apoyo del futuro libertador, Carrera se dirigió a Buenos Aires para encontrarse con su amigo Carlos María de Alvear, de quien esperaba recursos para recuperar su territorio. Alvear ayudó a José Miguel, haciendo que liberaran a su hermano Luis Carrera, quien estaba preso por asesinar en un duelo a uno de sus compatriotas en tierra cuyana. Pero las cosas también estaban movidas en el Río de la Plata. Alvear había alcanzado el cargo de director supremo de las Provincias Unidas, pero sus políticas le ganaron muchos enemigos, por lo que fue destituido y debió exiliarse en Brasil. Carrera tendría que buscar ayuda en otro lugar. Es así como en noviembre de 1815 se embarcó sin dinero y sin hablar inglés en Estados Unidos. Muy difícil. Aprendió el idioma durante el viaje de tres meses, y al arribar, con ayuda de sus contactos, logró entrevistarse con el secretario de Estado, James Monroe, y luego con el presidente James Madison. Pero el presidente no lo podía ayudar, comillas, ya que Estados Unidos era aliado comercial de España. Estoy comprando Florida a los españoles, así que no poder ayudarlo. I'm sorry. Pero sin desanimarse, Carrera hizo uso de su vasta cultura y desenvoltura social en la clase alta. El 24 de febrero de 1816 logró asociarse a otro simpático grupo llamado Logia San Juan Nº 1, perteneciente a la Gran Logia de Nueva York, una de las más grandes asociaciones de simpáticos grupos del mundo. Estos nuevos contactos le servirían para reunir el equipo necesario para su plan emancipador. Al cabo de un año, José Miguel adquirió embarcaciones, además de armamento y soldados para la liberación de Chile. El 9 de febrero de 1817 llegó de vuelta a la Argentina en plena campaña de los Andes. Al enterarse de su llegada y cargamento, el actual director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Puirredón, intimó a Carrera a poner su flotilla al mando de San Martín. José Miguel se negó y en consecuencia impidieron el paso. Luego, al intentar zarpar sin permiso, fue detenido y encarcelado el 29 de marzo. Más tarde, sería liberado por intervención de San Martín, quien lo motivó para que se integrara al proceso emancipador, aunque Carrera rechazó la oferta, debiendo permanecer en las Provincias Unidas. José Miguel logró fugarse, otra vez, el 18 de abril, y se dirigió a Montevideo. Allí conoció la noticia del fusilamiento de sus hermanos, ocurrido en Mendoza. Juan José y Luis se habían envuelto con el apoyo de su hermana Javiera en la llamada Conspiración de 1817. El plan era volver a Chile, apresar a O'Higgins y San Martín, forzarlos a renunciar y tomar el poder. Contaban con el apoyo de sus partidarios en Chile, sector que creían era considerable. Pero el plan fracasó antes de comenzar, y tras la muerte de sus hermanos, José Miguel buscaría vengarse. Fue entonces cuando se involucró en las sangrientas luchas civiles entre unitarios y federales, que caracterizaban los primeros años de las Provincias Unidas. José Miguel llegó a cabo desde Montevideo una campaña propagandística en la que promovió el Estado Federativo y denunció a San Martín y Puirredón por intentar establecer una monarquía. Desde ese momento, Carrera atacó el modelo unitario que proponían algunos de los miembros de la Logia Lautaro, avalando un sistema federal. Claro, al menos por ahora. A fines de 1819, tanto Carrera como Alvear, más algunos de sus seguidores, decidieron abandonar Montevideo y sumarse al ataque de los caudillos, Estanislao López y Francisco Ramírez contra Buenos Aires. El 1 de febrero de 1820, vencieron en Cepeda a las fuerzas porteñas y colocaron en el poder a Manuel de Zarratea, que estableció el Estado Federativo. Dato importante, con los caudillos federales había muchos exunitarios como Alvear y el mismo Carrera, ahora pasados de bando. Políticos cambiando de lado más por oportunismo que por convicción ideológica. Nunca lo vimos, ¿verdad? A pesar de la victoria, José Miguel no pudo conseguir apoyo para formar su deseado ejército restaurador. Luego, el 2 de agosto de 1820, un ataque por sorpresa de Manuel Dorrego en San Nicolás marcó la caída de su proyecto. Con nuevos tratados que lo perjudicaban, se dio obligado a huir hacia el sur y refugiarse con sus escasas fuerzas. En el sur, Carrera fue ganando adeptos entre los nativos ranqueles que se oponían al gobierno argentino. Estos, según el relato popular, llegaron a nombrarlo Pichirrey, que quiere decir Pequeño Rey. Es entonces cuando Carrera induce a los indios de la frontera a la invasión y saqueo de la provincia de Buenos Aires. Más adelante, Carrera tomó el centro de detención de prisioneros Las Bruscas, liberando a muchos deteridos realistas chilenos y pactó con los ranqueles para obtener paso hacia Chile. El día 3 de diciembre se produjo un malón contra el pueblo de Salto, destruyéndolo completamente. Los hombres fueron asesinados y como botín de guerra fueron capturados 250 mujeres y niños. Se conoció luego en Buenos Aires que el ataque fue comandado por el exdirector supremo de Chile, José Miguel Carrera, junto con 2.000 indígenas de los caciques, Pablo y Jean Quetrus, y más de 500 desertores y prófugos de la justicia. También sufrieron malones, los pueblos de Rojas y Chascomús. Esto hizo que las autoridades lo persiguieran como bandido. El 21 de febrero de 1821, Carrera se puso en movimiento hacia el oeste, buscando el camino hacia Chile, siempre con el deseo de recuperar el control de su patria. Solicitó paso a los gobernadores de Córdoba y San Luis, quienes respondieron movilizándose contra él. José Miguel venció al gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, en Chajá, y a las fuerzas de San Luis en la Ensenada de las Pulgas, y ocupó la capital de la provincia. Desde San Luis, inició una nueva campaña para unirse al general federal Francisco Ramírez, que lo llamó a emprender una acción contra Buenos Aires. La campaña con Ramírez fracasó por la obstinada resistencia que opuso Córdoba. Los caudillos se separaron al ser vencidos en Cruz Alta. Después de salir vencedor en el combate de Río Cuarto, Carrera se retiró a San Luis y de allí partió rumbo a la cordillera. Aunque había amasado varias victorias, su derrota final llegaría pronto. El 30 de agosto, Carrera fue vencido en punta de Médano por el coronel José Albino Gutiérrez. Intentó replegarse a Jocolí, pero fue traicionado por algunos de sus seguidores y oficiales, quienes, luego de insurreccionar a los soldados, lo tomaron prisionero y lo entregaron a los mendocinos. Carrera fue enjuiciado y condenado a muerte por numerosos crímenes. Para su ejecución, pidió que no se le vendaran los ojos, que se apuntara a su corazón y estar de pie. Todo le fue negado. Fue fusilado el mediodía del 4 de septiembre de 1821 en la plaza de Mendoza. Antes de ser alcanzado por la ráfaga de balas, gritó, ¡Muero por la libertad de América! Según un testigo norteamericano, el cuerpo de Carrera fue desmembrado, su cabeza colgada en la plaza y demás restos repartidos entre los vencedores. Pero investigaciones posteriores desmienten esta versión. Lo que sabemos es que sus restos fueron llevados a Chile en 1828, donde fue sepultado junto con sus hermanos. Su viaje había terminado. Esta fue la vida de José Miguel Carrera, un hombre apasionado, determinado por llevar adelante su visión personal, incansable, contradictorio y muchas veces extremista, como reflejan las palabras de su propio escudo nacional. Autconcilio, Autense, o por consejo, o por la espada. Esto fue Corta y al pie, sección del canal pensada para exponer biografías de personajes célebres. Si el video te gustó, no te olvides de darle pulgar arriba. Además, si no quieres perderte en nuestras nuevas publicaciones, te recomendamos que te suscribas y habilites la campana de notificaciones. Pero si quieres subir a la categoría de crack, te pedimos que compartas este video en tus redes sociales. Nos ayudas mucho de esa forma. Para compartirnos tus ideas y sugerencias, no te olvides de pasar por la caja de comentarios. Eso es todo y hasta la próxima.